Yo me acuerdo de haber apagado el teléfono un par de días, de no haber recibido mensajes, no sé, fue súper complejo, yo creo que, de hecho creo que no lo había hablado así, porque me costaba mucho como desvelar esas cosas. O sea, es que me tinca que Andrés no va a llegar, me late que no va a llegar, me late que no. Mauro, no censures lo que sientes. No, mira, estamos en la comida. ¿Cómo que no voy a llegar? Aquí está, ay, pues, ¿estáis dispuestos a tener una conversación relajada, tranquila, amena? Me late que va a ser una buena conversación. A mí igual me late. Vamos, entonces. Vamos. Andrés, muchas gracias por recibirnos aquí en La Prohibida Resto Bar. La Prohibida Resto Bar, sí. ¿Algo tiene por ahí de prohibido este bar para ti? De prohibido nada, que de hecho estamos con este mocktail, que es este cóctel falso, así que estamos sin alcohol. Un saludo, Andrés, por esta conversación. Por La Prohibida también. Sí. Y por tu carrera, porque te vemos y te hemos visto que estás bastante bien, estable, en Melate. ¿Tú cómo te has sentido? ¿Te has sentido bien estos últimos años? Me he sentido bien. Efectivamente creo que es bonito tener la posibilidad como de recomenzar. Yo creo que cuando uno analiza o cuando yo analizo mi historia, como que uno se quedaría con la sensación de que la vida no ha sido tan fácil. Uno podría fácilmente caer en eso, sentirse apesadumbrado porque las cosas quizás podrían haber sido mejor, pero yo siento que no. Siento que he tenido la posibilidad de recomenzar y eso es bueno. Y también creo que da cuenta un poco del espíritu humano, de que efectivamente después de una caída todos nos podemos parar. Y que cada cosa pasa por algo quizás también. Y que cada cosa pasa por algo. Me preguntaban el otro día qué consejo le daría yo a mi niño de infancia, a mi yo de infancia. Y yo creo que tiene que ver con eso. Tiene que ver con que todo lo que te pasa en la vida, lo bueno y lo malo, es parte de. Es parte de un aprendizaje. Nada es tan terrible y finalmente todo te deja una lección que en algún minuto de la vida te va a servir y te va a significar. Entonces creo que en ese sentido, sin ánimo de transformarse como en un predicador, siento que la vida puede comenzar muchas veces. Y a veces uno se frena y piensa que no, piensa que solamente hay un camino. Efectivamente son varias las vías que uno puede tomar. Entonces vamos a hacer otro saludo por este recomienzo, porque se lo merece. Es verdad, feliz por eso. Hablabas de tu infancia y antes de empezar la entrevista me decías, no viví tanto en el sur, tranquilo. Porque yo ya como que te veía ya como jugando en los campos. Sí, me pasa mucho. Yo creo que tiene que ver también con el API o que la gente piensa que yo tuve una infancia como muy sureña. Y no, yo nací en Santiago, mis papás viven acá, ellos se conocieron acá. ¿Pero ellos no son del sur tampoco? Mi papá sí, pues tuvieron los dos su infancia y adolescencia en el campo. Mi papá cerca de Panguipulle, mi mamá cerca de Los Ángeles. Sin embargo se conocieron acá en Santiago y acá en Santiago comenzaron a construir la familia que somos hoy día. Y mi papá trabajaba en la Fuerza Aérea, así que le tocó traslado a Punta Arenas y en Punta Arenas tuve la posibilidad de vivir seis años. Seis años en la nieve, que para un niño el recuerdo que yo tengo claramente es bastante lindo. Y como esa infancia de trineo, de patín de hielo, de mucho acampar, de salir a pescar. Entonces, que es un recuerdo que yo tenía un poco borrado. Sin embargo, muchos meses de terapia, muchos años de terapia me permitieron recobrar ese recuerdo. Y darme cuenta que finalmente yo tenía como, como estaba empecinado en pensar que había tenido una infancia difícil. Y no, al contrario, ella ha sido súper linda. Y eso es el recuerdo con el que me quedo hoy día y el que sigue vivo en mi memoria. ¿Y por qué sentías como que tu infancia había sido mala? Siento que, yo creo que mi infancia no fue difícil, mi adolescencia sí lo fue. Y tiene que ver mucho con los procesos personales a los que yo me enfrenté. Y quizás eso pesó mucho más y logró como cubrir esa parte bonita del crecimiento siendo niño. Pero la adolescencia sí fue una etapa más compleja y tiene que ver con el descubrirse, y tiene que ver con el entender, con vivir en una sociedad muy distinta a la que estamos hoy día inmersos. Y que también después de la adolescencia y la juventud vino en un Chile que estuvo súper competitivo. O sea, el Chile de los jaguares, finalmente, muchos nos sentimos presos de eso, de ser y de aspirar a ser más que de vivir. Y yo creo que eso a mí finalmente me terminó de pasar la cuenta en algún minuto. Y hoy día cuando reviso esa historia, claro, empiezo a entender un poco y a poner en su justa medida cada uno de los procesos que me tocó enfrentar. Creo que la adolescencia sí fue una etapa compleja. Fue muy difícil procesar todo lo que estaba viviendo. Pero también creo que eso me ayudó a ser más fuerte. Pero fue compleja en el sentido de mucho comentario, de no aceptarse. De ocultarse. Yo creo que eso es. Yo creo que no hay nada peor para un ser humano que el tener que ocultarse. Que el tener que cerrar la puerta, la ventana y ojalá que nadie te vea. Y en el fondo mi proceso también en el colegio tiene que ver mucho con eso, con ensimismamiento. Te encerrata la vida. Sí, entonces no generé amistades, no generé lazos, porque en el fondo tenía tanto miedo de que me descubrieran o de verme expuesto, que finalmente lo que buscaba era protegerme y la forma de protegerme era ocultándome. ¿Cómo fue siempre la relación con tus padres? Porque ya que estabas tan ensimismado, me imagino que tus padres eran parte importante también de tu vida. O sea, obvio que siempre, pero... Sí, y yo creo, mira, yo creo que esa etapa que yo decía que en la infancia quizás como que la guardé de manera errada también tiene que ver con la relación con mis papás. Como que en algún minuto los quise culpar a ellos de lo que a mí me estaba ocurriendo. Porque como no lo entendía... Y sentías que ellos tampoco te entendían como... Y sentías que ellos no me entendían. Entonces, claro, generé una barrera, una barrera tan grande, que me costó mucho derrumbarla. En la cual la comunicación con ellos nunca fue fluida. Y quizás recién hoy día estamos teniendo un diálogo mucho más directo y mucho más ameno también. O sea, hoy día después de cinco años. Después de más de cuatro décadas. Harto tiempo. Pero tienes buenos recuerdos igual de tu infancia. Sí, claro, hoy día cuando recuerdo la infancia para mí. Y una infancia más llena de juguete. La zona franca en Punta Arena, creeme que me significó un cajón lleno de juguete y de última tecnología en aquel entonces. ¿Y con qué juguete? Porque tu papá es de la Fuerza Aérea. Sí, yo tenía soldaditos de plomo. Tenía soldaditos de plomo. Y también me gustaban mucho los robots. Los robots con cuerdas. Y esas pistolas de sonido. De esas que también generaban sonido. Pero los soldaditos de plomo. Y en algún minuto mi papá siempre me recuerda que yo tenía... Y le decía que quería ser como él. Que quería trabajar en la Fuerza Aérea. ¿Y lo pensaste en algún momento cuando era grande o no? Lo pensé en algún minuto. Cuando estaba terminando la enseñanza media, tuvo la opción de... Y me la propusieron, de hecho, de estudiar como en la Escuela de Especialidades o en la Escuela de Telecomunicaciones de la Fuerza Aérea. También, insisto, estamos hablando del año 93, 94, en las cuales las posibilidades económicas eran muy menores y las posibilidades de estudiar en la universidad eran incluso menos. Sin embargo, yo estaba empecinado en que ese... Que quería estudiar periodismo y que iba a ser universitario. Entonces, me costó llegar, pero lo logré. Siempre que sí te estudias periodismo. ¿No hubo otra carrera por ahí que te llamara la atención? Humanidades, de todas maneras. Pensé en estudiar actuación. Siempre me gustó la tele. Yo creo que tiene que ver más con eso. Creo que también un poco el verme encerrado y el verme como, en el fondo, quizás mi ventana al mundo siempre fue la tele. Fue mi compañía durante mucho tiempo y por eso me aferré tanto a esa imagen. Como que con la tele se podían lograr muchas cosas. Y a través de la televisión. Y quizás fue el camino que yo encontré y decidí de ser más yopo. De finalmente lograr vivir lo que en mi cabeza era una fantasía en ese entonces. Por eso lo perseguí con tanto empeño. Pero finalmente, si partió como una fantasía, después se transformó en una pasión. O sea, cuando entré a la universidad y la primera clase fue salir a dar una vuelta al barrio, que era el barrio República, y escribir una crónica. En ese momento yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y después se prendió una cámara y... Y después cuando me pusieron frente a una cámara, dije, perdón, esto es lo que quiero hacer. Lo había equivocado, rectifico. Sí, rectifico. Esto es lo que quiero hacer. No, y me gustaron todos los áreas. La radio también me gustó mucho. Así que la posibilidad que te entrega el periodismo, no solamente en términos de el trabajo, las herramientas de trabajo, sino que también todo el abanico de posibilidades que tienes para estudiar, indagar. Este mar de posibilidades que te dicen, aunque tenga un centímetro de profundidad, igual es un mar. ¿Entraste a estudiar? ¿En qué año entraste a estudiar el periodismo? Yo entré a estudiar el 97. Terminé el 94, y el 94 salí de cuarto medio. Claro, y el 97 pude entrar... ¿Suscríbete sabático? Claro, porque en el fondo no tenía plata. ¿Y tú estés trabajando todo ese tiempo? Y ahí en alguna medida junté algo de dinero que me permitiera colaborar a que mi papá también se convenciera de que era la posibilidad que teníamos, o la que yo tenía en el fondo, de construir mi futuro. O sea, yo se lo planteé de esa forma en una comida familiar. O sea, esto es mi futuro, esto es lo que yo quiero. Yo creo que nunca hasta ese entonces había hablado de manera tan consciente y tan directa de lo que quería hacer y hacer. Yo creo que eso a mi papá lo terminó por convencer y finalmente hicieron el esfuerzo por pagarme la universidad. ¿Pero los convenciste al tiro? Porque cuando uno dice voy a estudiar periodismo, ¿algo pasa ahí con los papás siempre? Fueron dos años. Fueron dos años de convencerlos. Fueron dos años hasta llegar a esa conversación. Ah, perfecto. Lo fuiste trabajando en el camino. Claro, pues demostrarles también que no había otra posibilidad. Ahí surgió quizás un poco la idea de estudiar algo en la escuela especialidades, quizás entrar y hacer eso mientras tanto. ¿Como darle un poco de gusto también? Claro, pero no. Pero finalmente entendía que lo que quería era estudiarlo inicia y yo era muy fanático de la rock and pop en aquel entonces, de la zona de contacto, del weekend del mercurio. Escuchaba la radio conciertos. Entonces, todo como mi mundo de posibilidades era a través de los medios de comunicación. Entonces, a lo que yo aspiraba tenía que ver precisamente con eso. Toma juguito, no me ayudan, me quiero. Hablamos delante de la juventud y cómo fue un poco más difícil que el resto de tu vida, de lo que llevas de tu vida. Esperemos que no sea más difícil más adelante también. No. Pero en distintos sentidos, en distintos aspectos. ¿Pero cómo fue la etapa universitaria para ti? ¿Fue buena y lograste quizás generar más amistades, más lazos? La etapa universitaria fue súper buena. Primero, porque tenía la posibilidad de acceder a cada una de las cosas que me gustaban, por todas las herramientas y las posibilidades que te ofrecían los medios de comunicación. Ahí empezaba ese camino y lo entendía y lo sabía así. Genere relaciones de amistad que hasta el día de hoy mantengo. O sea, tengo un grupo de amigas que son mis fieles compañeras hasta el día de hoy, con las que recién me acabo de mensajear. Entonces, siento que fue una etapa bonita, una etapa de transición bien importante también, para entender que la tele era una herramienta de trabajo, una posibilidad de trabajo, y no la fantasía que yo había construido en mi cabeza durante la adolescencia. Eso te diste cuenta en la universidad, ni siquiera en la pega. Eso me empecé. Igual es otro golpe. Claro, porque la pega después, claro, te da cuenta que efectivamente esto es pega de obrero. Claro. Y cuando uno dice obrero a las comunicaciones no es cliché. Efectivamente, es así. Y quien se plantea como estrella, bueno, yo lo decía el otro día, yo trabajo como obrero más que como estrella, a pesar de que llevo mucho tiempo trabajando en esto. Pero cada día es un aprendizaje distinto. O sea, los medios empiezan a evolucionar de un día a otro, y uno tiene que ir adaptándose o tratar de adaptarse para estar al día. ¿La etapa universitaria también fue un poco más de libertad para ti en lo personal? Fue más de libertad, fue de menos encierro, pero todavía yo en ese momento no me atrevía a salir del clóset, todavía era un proceso difícil. Mira, o sea, estamos hablando del año 97, o sea, 15, 18, 20 años atrás las cosas eran muy distintas en Chile. Y era difícil como andar por la vida sin miedo. Y yo creo que el miedo era finalmente lo que terminaba de frenarte a la hora de hablar con claridad de quién eras. Relaciones de pareja recién empecé a tener en ese entonces, pero también todo muy privado. Pero tú finalmente nunca saliste del clóset, entre comillas. Entre comillas nunca salí del clóset hasta que... ¿Pero te sentías preparado, por ejemplo, en ese momento? Obviamente me imagino que fue de golpe, pero tú en lo personal tampoco te lo estabas planteando, como decirlo ni hacer algo al respecto. No. No era tema. No, o sea, me hubiese encantado, me hubiese encantado no pararme en una esquina y gritarlo, sino que poder vivirlo de manera abierta. Y creo que eso también habría hecho que... Pero como en tu momento. Que las cosas, claro, que las cosas fueran más fáciles y más fluidas. Son momentos. O sea, el salir del clóset es un momento súper personal. Por eso mismo. Y que no todos necesitan hacerlo. Fue súper poco personal esa vez cuando te expusieron básicamente en pantalla, porque estaban en vivo. Fue súper difícil. Fue un momento tenso, yo creo que incluso para la gente que estaba trabajando ahí en el estudio. Fue súper difícil y yo creo que el error que yo cometí en ese momento fue no haberle tomado el peso a lo que había ocurrido. No haberle tomado el peso en varios sentidos. Uno, que efectivamente... O sea, creo que efectivamente el canal y quién era mi jefa en aquel entonces sí tomó cartas en el asunto. Pero yo no lo procesé de buena manera. Entonces me tuve que enfrentar a esta verdad. Esta murella que yo había construido con mi papá, alguien la derribó de golpe y ellos no estaban preparados, ni yo estaba preparado. Primero para enfrentar cada uno la verdad, ni menos para enfrentarnos mutuamente a la verdad. Y eso yo creo que es uno de los primeros golpes bien difíciles que me ha tocado enfrentar. Yo creo que una de las cosas más difíciles, yo hoy día lo entiendo así, que lo más difícil que me ha tocado enfrentar en la tele y quizás la vida tiene que ver con ese momento. Que además fue completamente expuesto, porque esto fue un viernes y el otro día yo tenía Maldita Moda el sábado. y terminamos hablando de eso en el programa. No cuestiono al programa en ese minuto por haberlo hecho. Insisto, creo que tenemos que leerlo también con cómo era la televisión en aquel entonces. Pero nada de eso yo lo procesé de buena forma. Y yo creo que ahí quizás hay una primera herida grande en mí que después termina haciéndose en algo, en un sufrimiento mayor. Porque con mis papás yo nunca tuve esa conversación clara y definitoria de decirles quién soy y de explicarles quién soy. Y en el fondo ellos se quedaron con una idea también quizás tergiversada de la realidad. O sea, me costó mucho retomar esa comunicación con ellos y yo creo que también tiene que ver mucho con los procesos que viví después, donde finalmente pude conversarlo y resolverlo de buena forma. ¿Y ese fue un golpe también en lo personal, como ese momento, más allá de la relación o de lo que te conflictó con tus padres? Me conflictó con mis papás, sí. Me separó también. Yo tomé mucha distancia de ellos porque no sabía cómo enfrentarlo, porque no sabía de qué hablar o cómo explicar finalmente que 35 años había sido una persona que en realidad no era frente a ellos. Es muy difícil como pensarlo así. ¿Actuabas de cierta forma con ellos? No, no, actuaba de cierta forma, pero no había un diálogo que era completo. O sea, faltaban libros en esa página. Y entonces, mientras ese libro no se leyera completo, no iba a ser la historia, la historia no se iba a entender. Y yo creo que eso me pasó con ellos, porque finalmente yo sentía que estaba siendo deshonesto. Y yo creo que no hay nada peor que eso, que una relación deshonesta con los papás. ¿Te volviste en Simismar? Y me volví en Simismar. Yo quise hacer ver como que no me importaba. Me quise hacer el fuerte. Y eso finalmente es lo que te termina derrumbando. O sea, yo creo que fue uno de los momentos en que me sentí más expuesto. Y por eso te digo que yo no lo procesé. Quizás tendría que haber ido a un psicólogo, tendría que haber hecho una terapia. Porque fue un momento súper violento. Y creo que son cosas que finalmente uno tiene que... Por eso digo que son cosas que uno va aprendiendo en la vida. Para la pega que yo hago hoy día, esa lección claramente me sirve bastante. Para cuidar también lo que yo hago con pantalla. Pero fue violento. Y creo que en algún sentido me pesó durante mucho tiempo el no haberle hecho frente a eso. Lo superaste de cierta forma con la misma terapia que empezaste a hacer con tu otro proceso. Sí, lo superé con eso. Es que finalmente todas las terapias de rehabilitación tienen que ver con sanar muchas heridas que tú vas arrastrando en el camino. Y que una de esas heridas tenía que ver con esto. Porque finalmente yo llegué a la tele pensando que iba a ser como el gran... Iba a ser quizás como un ente sanador. Y no. Y terminó siendo algo no necesariamente positivo. Me terminó haciendo mella. La sobreexposición. Yo no estaba preparado en ese minuto para enfrentarme de esa forma. No solamente mediáticamente. Yo como mediáticamente. Sino que enfrentar mi sexualidad de esa manera. Te llegaban también muchos mensajes. Porque también era una época cuando empezó Twitter. Era una época de Twitter. Yo me acuerdo de haber apagado el teléfono un par de días. De no haber recibido mensajes. Entonces fue súper complejo. Yo creo que... De hecho creo que no lo había hablado así. Porque me costaba mucho como develar esas cosas. ¿Es parte también quizás del proceso? Es parte del proceso. ¿Cómo verbalizarlo? Y es parte de entender que también es parte de... Hoy día es parte de la historia. Y de tu vida. Hoy día es parte de la historia. Es parte de mi vida. Pasó en ese momento. Pero aquí estamos. Finalmente hoy día lo estamos conversando. Lo estamos sufriendo. Entonces, por eso insisto. Creo que son lecciones que la vida te da. Y en algún minuto no entiende. Yo me acuerdo que Pedro Engle siempre me decía. Cuando yo busqué su consejo y su ayuda en algún momento. ¿Después de él? Sí. Tranquilo, me decía. Todo va a pasar. Y de ahí viene la primera persona que me dice. Tranquilo, todo pasa. Cuando tú sentís que el mundo se te viene encima. Y no hay forma. Y tú lo único que quieres es como seguir sufriendo más. No, pues. Efectivamente, todo pasa. Pero pasa. Pero cuesta entender que eso va a ser así. ¿Y qué te pudiste apoyar en ese momento o en esos momentos? No me apoyé. Y ahí está el problema, pues. Y ahí está el problema. ¿Cachai? No busqué nunca consuelo. No busqué nunca refugio. Quizás lo peor fue haberse alejado de la familia. Y ahí quizás una de las principales lecciones de la vida tienen que ver con eso. Tienen que ver con haberse alejado de la familia. Una de las cosas que yo aprendí hoy día es que la familia es primero que todo. Y que ante cualquier momento o dificultad, el solo hecho de cobijar mi cabeza en el hombro de mi mamá va a ser el mejor alivio. Y hoy eso pasa. Y hoy eso pasa. Te sientes completo, lleno con eso, como que, como logrado, no sé. Sí, porque finalmente esa sensación que yo tenía oculta en mi memoria de la infancia, abrazado a mi papá, abrazado a mi mamá, corriendo por el campo, eso lo estoy, o sea, ese recuerdo vive hoy cuando finalmente logro estar con ellos y logro compartir con ellos el día a día. Saludos de nuevo. Este no tiene la discos por cerca, ¿cómo se llama? Ah, lo complicado. Moctail, Moctail, cóctel falso. Está muy rico, para que vengan acá a la prohibida restaurar. Oye, sí, un lindo lugar aquí en el barrio Italia para que vengan a conocer y vengan a descubrir. Abajo está el que sé con todas las indicaciones. Hicimos un pequeño repaso, nos saltamos como de, nos fuimos a Chilevisión. Oye, sí, no, hicimos un salto temporal importante, pero bueno. Sí, porque estábamos en la universidad y pasamos a Chilevisión, y Chilevisión fue como casi la última etapa antes de tu proceso como, también otro proceso duro, del caos. Es que es un caos, pues finalmente es eso. Pero por eso te digo, ¿por qué llegamos al punto de la botota y la sacada del clóset en pantalla? Porque fue un golpe súper violento que efectivamente yo no enfrenté, y que yo creo que de ahí en adelante esta sobreexposición fue lo que me empezó a hacer. ¿Te perdiste? Me empezó a mellar, me empezó a hacer merma, o sea, me empezó a doler en el fondo. Me empezó a hacer, me empezó a herir internamente. ¿De a poco? Y de a poco, claro. Y como yo trataba de, y en ese momento era una tele súper competitiva, y yo estaba en el S.U.P., yo estaba en el backstage del Festival de Viña, yo estaba en Maldita Moa. Entonces, esta sensación de, claro, y yo sentía que la forma de lidiar con todo eso era aspirar a más y lograr estar en la lista A de las figuras televisivas. Y eso, en ese minuto, bueno, prácticamente es un golpe de suerte generalmente, pero eso es muy difícil. Entonces te gastai tu energía en algo que es inalcanzable. Y finalmente, cuando yo podría haber tenido una pega súper tranquila, y una carrera sólida, lenta, pero segura, pero no, yo estaba a mil por hora, pero también era la forma de dejar atrás todas estas cosas que me estaban pasando en mi interior y que yo no quería sentir. Así, dejar de sentir finalmente fue lo que a mí me llevó a vivir ese caos. Entonces fue como evadir, no tener como el control de tu emoción y no tampoco refugiarse en alguien. Y eso de cierta forma te llevó, y en el exceso de trabajo, que lo hablábamos reciente, ¿te llevó de cierta forma, como dice Felipe Avello, a caer en las drogas? ¿O tenías como una relación más con las drogas? No, yo creo que eso fue. Yo creo que descubrí que finalmente podía ser un remedio instantáneo. Creí, o quise creer, que podía ser eso. Pero efectivamente te salí ahí de tu mundo en un segundo. Claro, pero el remedio es peor que la enfermedad. Claramente nunca fue una solución. Siempre fue un problema y siempre fue negativo. Y yo creo que finalmente eso fue lo que me terminó de pasar la cuenta. Y muchas cosas que venía arrastrando en la vida, pero que en ese minuto ya terminaron de colapsarme. ¿Y cuándo se toca a fondo? ¿Cuándo sentiste tú que tocaste a fondo? ¿O alguien te dijo, oye? Yo creo que no se toca a fondo. O sea, mientras tú sigas aquí, no has tocado a fondo. Yo creo que efectivamente hay momentos... O sea, cuando uno escucha historias, yo viví en una comunidad, compartí muchas historias de muchas personas, y claro, tú de repente sentís, pucha, en realidad yo no lo pasé tan mal. Pero en ese minuto era el infierno. Y esta cosa de la hiperestesia, de sentir todo al mil por ciento. Y cualquier cosa, y cualquier persona que te mirara feo, era como, era tu enemigo. No hay perseguido. Sí, entonces no... Yo te diría que no es que haya tocado a fondo. Pero efectivamente ver el dolor de las personas que te quieren, sí te cobra sentido en ese minuto. Y yo creo que fue a lo que me aferré en el momento en el que decidí buscar ayuda. Y partiste con psiquiatra primero, ¿no? Partí con psiquiatra. Yo busqué, por mi lado, tratar de hacerlo y de resolverlo anónimamente y privadamente. Pero es un proceso que necesita mucho más trabajo. De ahí entro a una clínica. Y en esa clínica, la psiquiatra que me atendía, un día me cita a una reunión en su oficina. Y estaba ahí, Daniel Fuenzalía, que hoy día es mi jefe. Y yo en ese momento no lo conocía. Lo conocía. Lo ubicaba por la tele, claramente. Y yo sin entender mucho qué está ocurriendo. Claro. Y la psiquiatra me dice, Daniel, te viene a ofrecer ayuda. Y efectivamente la ayuda era un proceso en contradicción, que es el lugar, el centro que él tiene. y significó el camino a la rehabilitación. No fue el proceso definitivo, pero porque las rehabilitaciones no son, generalmente, no es un proceso. Son varias situaciones que tú vas enfrentando o varios procesos que tú vas viviendo hasta entender finalmente que eso es lo que requieres. Fue una ayuda súper valiosa. Para mí el gesto de Daniel hasta el día de hoy me significa muchísimo. Creo que efectivamente el pasar por contradicción me permitió entender que mi problema no era el consumo, sino lo que me llevaba a consumir. Y ese es el primer paso para darse cuenta que efectivamente la solución va más allá de de encerrarse y no hacer nada. ¿Y cuesta darse cuenta? Cuesta darse cuenta. Cuesta darse cuenta. Porque tú estás escapando todo el tiempo. Entonces, ¿Y de qué escapabas tú? El darse cuenta es entender de qué escapaba de la realidad. Uno busca no hacerse cargo. Uno escapa de la verdad. Y la verdad está ahí, frente al espejo. Eres tú, la verdad. Eres tú, la verdad. Saludo por eso también. Porque después de un proceso que fue largo, que no fue fácil, me imagino, te dieron el alta igual, ¿por qué? Lograste el alta. Sí, pues ya han pasado y han pasado tres años y seis meses. Tres años y seis meses y ha pasado harto tiempo. Yo realmente, claro, uno piensa que, yo a veces tengo el recuerdo muy vivo y muy fresco de lo que viví. Constantemente también visito CREA, que es el lugar, los centros CREA, donde yo viví este proceso. ¿Y qué tiene que ver con eso? Tiene que ver simplemente con buscar darle solución a temas que van más allá de una sustancia. O sea, son temas personales, es tu vida, son tus relaciones, la forma en la que te relacionas con las personas, lo que quieres, lo que sueñas, lo que aspiras. a eso apunta el proceso. Es un viaje interior súper profundo, súper bonito y también, yo finalmente, yo lo viviría y lo tomo como un regalo lo que me tocó vivir. O sea, en ese momento, cuando me dijeron, no, estar internado significa estar por lo menos un año, imposible, ¿qué voy a hacer yo un año, entre comillas, perdiendo mi tiempo o perdiéndome de vivir y de hacer cosas? ¿Y estancando tu carrera también? Estancar y estancar mi carrera y todo lo que podía significar. En ese momento, insisto, todo lo ves muy negro. Pero hoy día no, o sea, hoy día cuando lo reviso, fue un regalo enorme. O sea, salvar desde, recuperar mi recuerdo de infancia, la relación con mis papás, la tranquilidad de vivir sin miedo. Tremendo regalo. Y sin la necesidad de esconderse es un regalo de la vida. Hablabas de Daniel, del ex huevo, Daniel Consalía, que te ayudó muchísimo. En algún momento también creo que escuché que Pancho Saavedra también fue parte importante o te ayudó en alguna forma especial. Pancho, también a través de mi hermana, mi hermana se comunicó con él. Claro, pero entre ellos se comunicaron mi hermana y Pancho y buscaron ahí también la posibilidad de internarme en esta clínica psiquiátrica y eso que es finalmente donde conocí a Daniel. Entonces fue un proceso súper bonito, súper bonito también ver la generosidad de gente que trabaja en los medios que de repente y no, y lo es, es un medio súper competitivo, pero no por eso se pueden dar estos gestos que son bastante nobles y bastante loables. ¿Te has hecho de amigo en la televisión? Me he hecho amigos, no necesariamente, pero sí, pero sí es bueno darse cuenta de que hay ayudas que pueden ser honestas y en ese sentido hoy día tener la posibilidad de trabajar con Daniel y poder aportar también a su proyecto que en Belate me parece que es una bonita forma que me entregó la vida de retribuirlo también. Voy a recapitular de lo que llegaste a Canal 13 haciendo la práctica o fue después de la práctica? llegué a hacer la práctica llegué a hacer la práctica en el verano del 2021 Noticiero al Noticiero a Tele 13 llegué como productor periodístico de prensa yo claramente quería ser reportero pero en fin me ofrecieron esto y fue ya ok, lo hago pero ya estaba convencido estaba seguro que iba durante la práctica de lograr hacer de reportero y así fue al mes de práctica ya estaba en la calle ya estaba haciendo notas Alipio Vera fue uno de mis grandes como sponsor dentro del canal y en general yo creo que fue Daniel Matamala me decía el otro día yo cuando te vi vi que tenías talento así que siempre hubo como un grupo de esos periodistas quizás más jóvenes que me que me apoyaron harto en ese proceso en ese proceso inicial y fue también una tremenda escuela o sea los departamentos de prensa son un buque de información y poder navegar en esas aguas créeme que hay que hay que tener práctica y hay que tener temple también y en el 13 hiciste también tu primera aparición en pantalla que fue en el mismo noticiero en el mismo noticiero en el bloque de espectáculos primero eran los móviles de fin de semana después eran los móviles del Tele 13 AM y finalmente ahí tú ibas creciendo y ibas teniendo posibilidades de hacer más cosas también yo quería hacer espectáculos por lo tanto siempre busqué ese ese lugar dentro del noticiero en ese momento estaba Marín ¿sabes? entonces claramente yo solamente miraba y aprendía no podía competir con ella pero de a poquito se fueron dando las posibilidades yo creo que el 2004 yo creo que fui a golpear la puerta de él que entonces era su director de prensa y le dije que quería ir al festival de Viña del Mar y yo me fui a ofrecer y me dijo ya ok y me dieron el noticiero de la mañana que en ese momento era las 6 y media entonces tenía que reportear todo el festival de Viña quedarme despierto armar apoyos y hacer el despacho el despacho de la mañana claro que en ese momento era como lo que había pero para mí fue Lollapalooza después de eso venía bienvenido después de eso todavía no pero después de eso a razón de lo bien que me fue durante la mañana me dijeron ya pero te puedes quedar por la tarde ok entonces yo me pegaba una siesta como de 9 a 12 y hacía el despacho para el teletarde y un día me dijeron ¿y te puedes quedar por el teletrecer? claro que me pude quedar para el teletrecer porque finalmente fue un año en que bajé 4 kilos que ya era flaco en ese entonces y terminé en los huesos pero pero feliz o sea créeme que llegué al departamento de prensa me venían me recibieron con aplauso entonces fue fue bien bonito de ahí entonces ya me transformé en reportero de espectáculo y en el 2006 cuando hicimos el noticiero 6 pm que lo hacía la solo neto ahí yo ya me quedaba reemplazándola cuando ella se tomaba libre o se iba de vacaciones así que ese fue también el año en el que me desarrollé como leyendo noticias solo por eso que también era un sueño de infancia finalmente yo cumplí hartos sueños de infancia creo que ahora que te acordáis de la infancia ahora que me acuerdo de la infancia no pero tengo tengo hartos sueños de infancia yo quería trabajar en el 13 yo quería leer noticias yo quería hacer espectáculos yo quería trabajar en el festival de viña o sea para mí hacer el backseat del festival de viña es el peak de mi carrera pero todavía puede pasar algo más con el festival de viña no te gustaría animar de repente al festival de viña no, no animar me gusta me gusta el backseat yo encuentro que es súper apasionante me gusta el trabajo en el festival me gusta el reporteo del festival de viña el reporteo del festival de viña lo encuentro apasionante y editar el festival de viña también 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 es una también es un desafío un desafío importante ¿tienen algún recuerdo malo del festival de viña? porque son como puras cosas buenas en el festival de viña el festival de viña no para mí son puros hitos quizás el último el del 2018 porque no lo disfruté tanto porque yo ya estaba en un proceso como de depresión y y había terminado mi relación de pareja entonces y el año anterior había desfilado por la forma roja junto a él entonces había marcado un hito con el beso para mí ese festival fue difícil de llevar y no lo disfruté tanto y quizás eso me pesa como que teniendo o haciendo todo lo que había buscado profesionalmente no lo estuviera disfrutando pero los tres años anteriores fue el 2016 fue toda una fiesta cuando pasaste el 2015 el 2016 el 2017 claro es que el 2016 fue un hito y también en lo que significaba o sea yo también sabía que ese momento iba a ser un hito y lo vivía así o sea hoy día claro dependiente de que esa relación sea parte del pasado en ese momento fue puro amor lo único que y me sentía súper y me sentía súper orgulloso también de lo que de lo que estaba haciendo ¿Pensaste en proyectarte con él en algún momento? Sí sí pensé pensé en proyectarme yo creo que también una de las cosas sí una de las cosas que me pesó Sebastián una de las cosas que me pesó mucho también fue el el haber sentido que esa relación fracasaba porque yo ¿Estabas con él cuando pasó lo de la botota? Estaba con él yo me sentía súper enamorado yo y también creo que el hecho de haberme sentido como tan desvalido puse como como que busqué que él fuera como mi mi salvavidas entonces claro cuando ese salvavidas no está solo te queda ahogarte y así lo viví pero no es culpa de él es parte de las circunstancias también es un proceso que me tocó vivir y sanar revisar para sanar porque en el fondo también sentía a veces la necesidad de culparlo a él de muchas cosas y no finalmente son situaciones que tienen que ver conmigo y que en el fondo él también terminó empañado a raíz de esta situación pero pero no en ningún caso culpable ¿Entendiste también de repente como a no exponer mucho tus relaciones? Entendí mucho eso porque me imagino que hay han habido otras relaciones de exponer y efectivamente me cuido mucho hoy día de no exponerla de en general en general mi vida yo hago muchas cosas que tienen que ver con con la pantalla hoy día obviamente también en términos de redes sociales uno también trabaja en base a eso con su vida pero lo que quiere mostrar pero lo que quiero lo que quiero mostrar o sea hoy día no no busco estar en la lista A de la tele ni busco ser tener la mayor cantidad de seguidores me interesa estar bien y estar cómodo entonces no me desvivo por por lograr seguidores o por tener un sueldo millonario por eso la relación con Sergio Roja era falsa porque si hubiese sido verdad hubiese estado en silencio te lo hubieses mantenido en resguardo una muy buena lectura una muy buena lectura si no Sergio mucho cariño mucho cariño mucha simpatía nos llevamos muy bien nos llevamos muy bien yo creo que lo dije alguna vez yo creo que que pocas veces había tenido una pareja televisiva un partner televisivo que fuera que fuera que funcionara también claro como la rapidez si bueno eso fue parte también de lo que has encontrado en Melate porque has encontrado tu lugar es parte de lo que ha encontrado en Melate ha encontrado un espacio de crecimiento profesional bien importante yo creo que en Melate están haciendo la tele de hoy hace años que es decir una tele con menos recursos donde la creatividad está por sobre todo y donde finalmente como productora ellos crean un producto que llega a la pantalla con el fin con el fin de entretener o sea finalmente también es un canal de entretención hoy día eso también tiene un valor el hecho de poder hacer y entregar un contenido que sea distinto a lo que se ve en los canales más convencionales ¿cómo ves la entretención hoy en día? porque tú en algún momento fuiste no sé si víctima de la entretención pero sí víctima de Jerko Puchento que hacía de ti lo que quería semana tras semana en base a la entretención como una excusa de la entretención de cierta forma es que claro que una cosa tiene que ver con la entretención como la entendemos hoy y otra tiene que ver con la entretención como la veíamos hace 10 años Jerko Puchento también es un personaje que está quedando en el pasado lo que trató de hacer mega con pecados digitales en el último tiempo no funcionó y tiene que ver con eso también con que hay cosas que no se pueden hacer hoy en día en ese momento siento que tampoco se podían hacer de esa forma como las hacía el equipo de Jerko Puchento comandado por Jorge López por eso yo lo hice saber en ese minuto que en el fondo tiene que ver con lo que estamos discutiendo hoy día porque yo en ese momento lo que decía era precisamente lo que hoy día entendemos de manera más generalizada como que hoy día no pasaría o no quedaría la embarrada si pasa hoy día no puede hoy día no puede pasar o sea creo que efectivamente la televisión tiene que ser una buena compañía la información es muy necesaria o sea nadie puede negar eso menos en los tiempos en los que estamos en los que estamos viviendo pero si nos quedamos solamente con eso somos canales de noticia y efectivamente que pasa con con la entretención Diana Boloco lo decía de buena forma la entretención tiene un rol social y creo que es súper necesario también abordarlo no dejarlo de lado volviendo un poco a Jerko porque me decía como que si lo hiciste saber pero de cierta forma fue como ya cuando ya explotaste con el tema porque fue como porque Jerko de cierta forma no siempre pero si a veces armaba armaba chistes contigo si pero el el cúlmine fue como cuando ya mandaste una carta mandaste carta al mercurio mandaste carta al canal y tú estabas en el canal además era como doble y tiene que ver con que doble nada que ver pero como soy de acá del canal porque me tratan así me imagino que esa fue un poco la sensación pero antes de eso como de estallar de cierta forma me imagino que fue como una rabia interna o una molestia interna que te la estuviste comiendo harto rato si una molestia que efectivamente tampoco busqué o sea que en ese momento con esa carta quizás logré liberar un poco pero pero también quedó quedó esa mella no yo creo que tiene que ver con que nosotros antes pensábamos que estar en la tele significaba todo y por lo mismo también uno dejaba pasar muchas cosas de a poco uno va entendiendo que no porque la tele no lo es todo y que hay hay que hay cosas que tú quieres hacer que puedes hacer y para las que te quieres prestar y para las que no yo al principio lo vi como una humorada como una humorada y claro le di entre comillas o sea lo dejé pasar pero después claro cuando me doy cuenta de lo que significa un chiste de esa envergadura porque a mí me pesó mucho en la infancia el entender que el tener un apellido mapuche por ejemplo podía ser un obstáculo para llegar a la pantalla entonces que eso sea motivo de burla le va a significar a otros como yo que por ejemplo tengan la necesidad de esconderse y fue ahí donde yo puse el acento fue ahí donde yo dije no pues no puede seguir y por eso lo hice y por eso lo hice saber pero claro también tiene que ver con esta sobreexposición para la que nadie te prepara o sea llegar a la tele significa también o sea ojalá uno tuviera en la universidad un ramo en que te dijeran si usted va a trabajar en la tele tiene que tener cuidado con esto y con esto con esto porque no porque uno lo va aprendiendo en el camino algunos tienen más herramientas otros no algunos vienen mejor preparados otros no algunos nos toca aprender a golpe a mí me tocó aprender a golpes a varios pero pero insisto como lo conversábamos desde el principio o sea es parte es parte del proceso de crecimiento y es parte del proceso de evolución prefiero quedarme con recuerdos que tengo de mi profesión mucho más gratos como la entrevista a Madonna que el recuerdo de Jerko Puchento además que con Jerko o con Daniel Alcaina en específico una vez te juntaste en pasapalabras y de cierta forma limaron a pereza yo creo que todos tenemos un proceso de cambio importante independiente de que la pandemia no nos cambie la vida si nos cambia un poco la mirada o el eje de mirada y en ese sentido creo que con Daniel tuvimos la posibilidad de encontrarnos en un capítulo de pasapalabras lo hablamos y fue como en verdad no sé si hoy día actuaríamos igual creo que no y por eso yo también entiendo que para él era una pega en ese momento y a lo mejor tampoco lo procesaba y de buena forma no entendía y que esa pega podía estar haciendo tanto daño como si parece haber hecho nombrada a llamadora me quedé pegado con Madonna hiciste harta entrevista así con celebridad y que de repente la posibilidad que te da prensa si extrañáis un poco ese espectáculo como el de prensa así como Canal 13 atento cuando me hablabas de entretención yo creo que una de las cosas que a mí quizás más sufrí tiene que ver con eso cuando yo salí cuando yo llegué al Bienvenidos al 2011 el bloque de espectáculo ya empezaba a reducirse ya cuando me fui al SQP en el 2014 espectáculo en los noticieros prácticamente no había o sea era la nota ya se había acabado el bloque que uno hacía semanalmente con la cartelera y con los distintos programas que se ofrecían había que reactivarlo sí entonces se había perdido eso y por lo mismo a mí me parecía en ese momento me parecía mucho más atractivo el trabajar en ese momento en el SQP y que por lo demás te pagaban en tres veces más que lo que ganaba en un departamento de prensa cuando debería ser incluso mejor pagado el departamento de prensa y claro yo hoy día siento que podría también aprovecharse de mejor forma eso creo que también en el ámbito de la entretención el tener la posibilidad de que los noticieros darle un respiro al público que está viendo noticias y entregarle este contenido es súper necesario si yo pudiera hacer ese bloque de espectáculos como lo hacía el 2007 el 2008 el 2009 y el 2010 feliz volvería a hacerlo de repente Canal 13 Mega TVN Televisión TVMás fin de semana los fines de semana que están tan abiertas también las noticias con Rodríguez con Rodrigo Sepúlveda con Rafa Cabano Sí además un periodista es periodista en todas las áreas no necesariamente por ser un periodista de espectáculo significa que no eres capaz de manejar el resto de la información al contrario a veces muchos mayas muchos casos en los cuales eso queda claro uno como periodista tiene la necesidad de entender los procesos que se están viviendo a tu alrededor y sumarle eso a la entretención feliz de hacerlo creo que además hoy me la te lo hace con ustedes lo hacemos claro pero falta también ese contenido que pasa en el cine analizar las películas que pasa con el teatro que pasa con los conciertos entender los fenómenos que están ocurriendo con las redes sociales eso es muy necesario hoy día de reactivar y ojalá volver a esos tiempos en los cuales salíamos a hacer entrevistas o sea yo tuve la posibilidad de entrevistar a Coldplay a Riem a Madonna ir a Band Premier a Tom Cruise eso eso fue fueron años años muy bonitos y yo creo que que quizás también dentro de mi trabajo como periodista de los más de los que guardo con más cariño lo bueno es que vuelve al Festival de Viña y eso igual abre un poco la ventana lo bueno es que vuelve al Festival de Viña del Mar lo echamos de menos o sea yo creo que la gente no logra entender lo que significa un periodista de espectáculo el que regrese al Festival de Viña del Mar porque en febrero se transformaba o sea para ti el año comienza y es como una energía nueva y una energía distinta que mueva que mueva los medios entiendo de que te vas de Santiago a Viña una semana entera y eso te cambia todo el ambiente es quien no pisa la arena ni ves el sol pero es Viña del Mar pero te pasáis por la de hotel a hotel del hotel a hotel es verdad y esa energía que se genera en torno al Festival de Viña del Mar que a ti también te termina de activar pero hay posibilidades entonces por ahí de con Velate pegarte una escapada a Viña del Mar ahí a la alfombra roja pasear de nuevo con la alfombra roja a lo mejor te pueden invitar de nuevo ya que la última experiencia no fue tan buena quizás podamos hacer Velate en Viña del Mar puede ser está la opción veamos está la opción veamos los auspiciadores veamos los auspiciadores bienvenidos a todos los que quieran sumarse creo que hemos repasado tu vida de manera alargada con mucha también honestidad por lo que te lo agradezco ha abierto las puertas de tu vida de tu corazón bastante amable ha sido la verdad me encuentro una conversación que fue bastante independiente de que quizás a lo mejor nos centramos en ciertos temas creo que es importante hablarlo igual ¿cachai? sí yo creo que yo creo que me he quedado siempre con la sensación de que de que más puedo decir de todo lo que me ha tocado hoy pero finalmente son experiencias si a alguien le sirven bien pero también conversarlo nunca está de más y esta conversación es relajado es relajado esa es la idea así que muchísimas gracias a ti y eso es lo primero que yo vi del campo energético de Laura después lo vi en los árboles en las plantas en los animales y en las personas y eso ya fue eso fue como lo primero yo diría que se manifestó para mí después vinieron sueños una serie de cosas después vino el tarot después vino la adolescencia donde yo me dediqué mucho a esto estudiaba hasta tarde estos temas los practicaba esperaste ganar psíquicos no me di cuenta ya más al final porque ya era evidente pero no llegué muchos de mis compañeros los vi tan teatreros ese día que llegué que yo dije aquí iban a ganar los teatreros obviamente si es televisión había gente dateada también si se notaba y hubo una cosa ahí extraña al parecer hubo gente del equipo que le daba datos a algunos participantes que le daba a a a a a a a